Listo, sale pues, vamos a continuar, vamos a enviarles esto que se llama El Jardinero con mucho gusto, mucho cariño para mi compadre Jorge Taquautemo, Chihuahua, ahí le va compadre Yo soy el jardinero, que vengo a regalar flores la dueña de mis amores, de mi no recuerda ya No le hace ingrata a joven, que no me hayas amado Yo seré el despreciado, el hombre es mi amor No le hace que esta joven Te corres con otro hombre, al cabo yo soy hombre y a mi pecho adoro Por eso ya no quiero, amor esa es la vida Adiós brinda querida, adiós porque hoy me voy No le hace ingrata a joven, no le hace ingrata a joven